Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo en el canal 30 de la Televisión Digital Abierta. Hoy hay mucha información para compartir, por supuesto, días después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, con los resultados ya para compartir con ustedes. Vamos a ver cómo posicionaban estos temas los medios provinciales y nacionales. Bienvenidos a la primera edición de Panorama U. Panorama U. Como siempre vamos a compartir lo que planteaban las tapas papel de los medios de comunicación a nivel nacional y a nivel provincial. Tiene que ver con los resultados de las PASO, obviamente, como les contábamos. Clarín decía en su tapa papel, Scioli ganó las PASO. Macri, obviamente, le siguió ahí en segundo lugar. Cerca y Massa entra también en la pelea. Vamos a ampliar enseguida de qué se trata esto, obviamente. La Nación también planteaba Scioli supera por cinco votos solamente a Cambiemos, obviamente al frente Cambiemos. Y Página 12, en su tapa papel, decía el frente cantó victoria, refiriéndose a las elecciones que hizo ayer el frente para la victoria. Pasamos al ámbito provincial de la información. Los títulos más importantes de tapa también tienen que ver con las elecciones. Decía, por ejemplo, Los Andes. Scioli fue el más votado, pero habrá final abierto con Macri justamente en octubre. Hablamos de El Diario 1 en su tapa papel. Decía también Scioli, Macri y Massa en el podio presidencial para octubre. Y El Sol también toca este tema. El resultado de las pasos dejó un escenario de balotage. Vamos a ampliar cada uno de estos temas y, por supuesto, a analizarlos con Cintia. ¿Qué tal, Cintia? ¿Cómo te va? Bueno, bienvenida nuevamente. Gracias. Y hoy estamos con Natalia Bulacio, que va a contextualizar toda esta información, todo lo que nos ha dejado las pasos. Nati, ¿cómo estás? Buenas tardes, Lucas. Buenas tardes para todos. Bueno, comenzamos con las tapas. Exactamente. Como vos decías, ha sido el tema que ha tenido la máxima exposición en todos los diarios a nivel nacional, provincial y que ha desplazado el resto de los temas que pueden haber estado como noticia en este día justamente por las pasos nacionales. Como decías, Lucas, Clarín, La Nación, Página 12, ha tenido como titular el tema de las pasos con algunas diferencias entre uno y otro, sobre todo en el momento de nombrar los candidatos que ahora pasan a las próximas elecciones. Por un lado, Clarín habla que es el tema del día, dice que Scioli ganó las paso, Macri quedó cerca y Massa entró en la pelea, nombra a estos tres candidatos y en su volante habla de que quedó un escenario abierto, también lo que se ve es una foto de Scioli festejando su triunfo y también tiene algunas notas que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires y también con Santa Cruz. Y también, como la mayoría de los medios, tiene una infografía con los candidatos y los porcentajes que quedaron después de estas elecciones. Por otro lado, La Nación también dice que Scioli supera por solo cinco puntos a Cambiemos en un lento escrutinio. Por un lado habla de uno de los candidatos y por otro de uno de los partidos. Y también hay una foto de Scioli y de Zannini y además agrega, en diferencia de lo que hace Clarín, una foto de Macri también, también tiene una infografía con los porcentajes y en una nota que está un poco más abajo del titular habla de Aníbal Fernández que se imponía en el Frente por la Victoria y Vidal era la más votada. Por otro lado, página 12 dice El Frente cantó victoria y decía que al cierre de la edición superaba el 36% y se perfilaba como la favorita, esa es la palabra que utiliza, hace octubre. Y arriba también hablaba del escrutinio en cámara lenta, refiriéndose a la lentitud con que salieron la información de los porcentajes de los votos. A nivel provincial también está reflejado todo este tema nacional a nivel de los diarios provinciales, Los Andes, Uno, El Sol. Los Andes habla de que Scioli fue el más votado, pero habrá final abierto con Macri en octubre, una foto de los dos en distinto tamaño. Y también en el costado habla de que en Mendoza fue primero el opositor Cambiemos. Ese es el recorte que hace el diario con respecto a nuestra provincia. Por otro lado, Uno habla de los tres candidatos, nombra Scioli, Macri y Massa en el podio presidencial para octubre, con una foto de los tres y de los que quedaron también dentro de los presidenciables que fueron del Caño, Stolbizer y Rodríguez Sá. También habla de las pasos nacionales en su bajada y hace también el recorte en Mendoza hablando de la lentitud del conteo, de festejos anticipados y de duras críticas de Cornejo, el gobernador electo de nuestra provincia. Por último, El Sol habla de que el resultado de las pasos dejó un escenario de balotage. Se refiere, va hacia el futuro y habla del escenario de balotage. Este es el recorte que hace El Sol. Ahora también pone una foto de los tres primeros candidatos. En su bajada habla de que el oficialismo quedó mejor parado de las primarias, el oficialismo mejor parado de las primarias. Y en Mendoza también hace el recorte a nivel local. Dice que Cambiemos le ganó la pulseada al frente por la victoria. Esto es lo que se ve en los titulares de tapa de los diarios nacionales y locales. Bien. Vamos a ir desglosando de a poco. Obviamente hay mucho para hablar. Algunos hablan de cinco puntos, otros de un poco más de las diferencias entre distintos frentes. Para esto la tenemos a Natalia. Seguramente este tema va a dar para análisis hoy y los días siguientes de esta semana y los días siguientes de acá a las presidenciales del 25 de octubre. El diario Los Andes, por ejemplo, hoy dice que Scioli adelantó que irá por los independientes y los indecisos. Sin duda, esta es una franja muy importante para cautivar, si se quiere, de cara a las próximas elecciones. Declaró que aventaja por 13 puntos al postulante del PRO, a Mauricio Macri, y más del 7 al frente Cambiemos. Esto es lo que sostenía el diario Los Andes hoy. Quiere ser finalmente electo presidente, por ello volvió a promover el tema de la reindustrialización, la soberanía energética. Bueno, sostuvo que hay que mantener lo que se puede mantener y cambiar lo que haya que corregir y, por supuesto, que le dedicó la victoria a Néstor Kirchner y también hizo una reflexión con respecto al chueco mazón. Fue muy intenso todo, sí. ¿Te parece, Nati, que revisemos o veamos algunos de los porcentajes de los resultados nacionales? Ahí tenemos Scioli con el 38,5%, Macri con el 24,5%, Massa 13,8%, Stolwisser en cuarto lugar con el 3,5%, De La Sota 6,6% y finalmente el mendocino Sanz 3,5%. Estos son los resultados nacionales. Si hablamos de los resultados en la provincia de Mendoza, Scioli habría sacado un 33,9%, en segundo lugar Macri con un 25,8%, le sigue del caño con una buena elección que ha hecho el FIP, tema que enseguida también vamos a compartir con ustedes, con el 8,33%, Massa con el 9,65%, De La Sota 3,68% y finalmente Sanz 8,95%. Estos son resultados en la provincia de Mendoza. Así es. Todo esto y todas estas mediciones también tenemos que decir que si bien se van confirmando con el paso del tiempo, ¿no? Pueden ir variando. Pueden ir variando, pero hay una cosa que hay que sostener, que es irreversible ya la tendencia marcada, ¿sí? En la provincia de Mendoza entonces hacemos el análisis, ¿te parece ahora o lo hacemos a continuación? Adelante, vámoslo ahora. Bien, el análisis, bueno, por parte del diario El Sol hizo como una calificación muy marcada con respecto al actual gobernador de la provincia Pérez, también se hizo referencia a Cobos y marcó la dignidad, entre comillas, de Fernández Agasti. Este análisis parte básicamente de la propuesta del gobernador Paco Pérez del desdoblamiento, algo que no le fue muy funcional al gobierno provincial. Y saca dos conclusiones muy específicas. Por un lado dice que Scioli no iba a provocar el efecto arrastre que provocó Cristina Fernández de Kirchner en el año 2011. Y la otra es que le podría haber ido peor al frente para la victoria, bien digo, y no fue así. La fórmula Scioli-Sanini obtuvo más de 100.000 votos, menos los que consiguió Adolfo Bermejo el 21 de junio y con eso aún así no le alcanzó para ganar la gobernación. Julio Cobos dicen que fue el hombre más votado, algo que veníamos adelantando un poco acá como variable difícil de medir, ¿no? Como factor difícil de medir, más de 352.000 votos por encima del total del frente Cambiemos-Mendoza. Pérez fue el rechazado porque Pérez fue el menos votado del frente para la victoria. Incluso ayer... Estuvo un episodio complicado. Estuvo un episodio complicado cuando fue a votar porque se cruzaron dos varones, dos niños jóvenes en su camino, se acercaron como para querer saludarlo y fue insultado, algo que provocó cierto malestar en la figura del gobernador y le pidió a sus guardaespaldas, si se quiere, que los fuera a buscar. Ayer se lo esperaba en el búnker del frente para la victoria, luego conocimos que había viajado a Buenos Aires porque hoy a la hora 10 iba a presentar junto al fiscal de Estado los argumentos ante la Corte Suprema de Justicia, los argumentos de por qué se mantiene este conflicto con la Pampa por las aguas del río Atuel. Bien. Vamos a ir actualizando lo que pasó con los resultados de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias en los medios online. Exactamente. Por ejemplo, fue Diario Los Andes el que saca una nota primera mañana y dice que de las 15 fórmulas presidenciales que compitieron en las PASO, solo 6 siguen en carrera. Y en la nota que saca Los Andes, en su actualización online, dice que Scioli supera los 7 millones de votos en todo el país contra 4,6 millones de Macri y 2,5 de Massa, que el cuarto más votado es de la SOTA con 1,3 millones. Y en la nota que saca Los Andes hay una foto de las tres boletas de los principales presidenciables que quedaron. Bien, ampliamos. Bien, a propósito de lo que sostenía Cintia, bueno, el candidato kirchnerista superaba los 7 millones de votos en todo el país contra los 4,6 millones de Mauricio Macri y 2,5 millones de Sergio Massa en estas PASO. El cuarto aspirante a la Casa Rosada era José de la SOTA, el gobernador de Córdoba, recordemos que tuvo todo el apoyo de su provincia y que lo viene sosteniendo a lo largo ya casi de dos décadas, con 1,3 millones, aunque de la SOTA fue quien perdió la interna con Massa. El quinto lugar era para Ernesto Sanz, con más de 666 mil votos, seguido por Stolviser, que fue la gran sorpresa, 652 mil, y Elisa Carrió con 450 mil votos. De las 15 listas que se proponían, que las cuales era como, digamos, el fuerte de estas PASO, bueno, solo 6 siguen en camino, Scioli Zanini, Macri Michetti, Massa Sanz, Gustavo Sanz, ¿no? Stolviser, Olaviaga, Rodríguez Sall, Liliana Negre y Nicolás del Caño y también Miriam Breckman. También la sorpresa vino por parte del FIT. Bien, recordemos que debían superar la base del 1.5% de los votos, ¿no? Sí, y fue también Diario Los Andes el que ordena un poco en esta nota que estamos viendo acá, cómo es, porque la verdad que con los porcentajes y todo es bastante difícil de entender, porque son 15, luego 10 y ahora 6 los que quedan y ahí Diario Los Andes hace un ordenamiento de los resultados definitivos de las PASO. Bien, vamos a seguir actualizando la información, por supuesto, pero hacemos el primer corte. Recuerden que ustedes pueden también compartir la información con nosotros, plantearnos qué temas deberían estar en los medios de comunicación y no los están tratando hoy, tanto en la provincia como a nivel nacional. Lo pueden hacer a través de las redes, estamos en señalu.tv, en Facebook, también en Twitter, señalutv y si no en unidiversidad.com.ar. Hacemos el primer corte. Ya venimos. Segundo bloque de Panorama U, seguimos actualizando, observando lo que planteaban los medios de comunicación en el transcurso de la mañana. La noticia que, si bien, como veníamos diciendo, todos los medios se han encargado, sobre todo de las PASO, esta sí ha tenido algún lugar en los medios, en las actualizaciones, sobre todo porque se trata del aumento de la nafta, una noticia que lamentablemente tenemos que reciclar cada tanto tiempo. Y en el caso, por ejemplo, de Diario Los Andes, dice que después de las elecciones aumentaron 2,5% las naftas y el gasoil, la suba más alta del año, es lo que dice. Y lo que han hecho los medios que han tomado esta nota ha sido relacionar el tema del aumento de las naftas con el tema que fue después de las elecciones, un día después de las elecciones. El Sol Online también dice que subió la nafta y que estos son los nuevos precios de Mendoza y muestra los precios de cada uno de los derivados de la nafta, de las naftas, los combustibles. Un aumento más, Nati. Un aumento más. 2,5 promedio en todo el país. Es un aumento muy fuerte, el más fuerte, digamos, que se viene sintiendo en los últimos dos años. La nafta super asciende a 12,87 pesos, ¿no? 12 pesos. La infinia, 14,12. El gasoil, la 11,13. Y la restante, 12,89. Esto es 12 pesos, ¿no? 13 pesos. Más o menos esos son los valores en los que ronda los distintos tipos de combustibles. Es el séptimo incremento del año luego de que había bajado un marcado descenso en el mes de enero y tras el pronunciado descenso de lo que fue el precio internacional del combustible del petróleo, ¿no? En el mundo. Este aumento es de YPF. El resto de las petroleras lo van a ir implementando también este ascenso en los próximos días. ¿Cuál es la causa? Bueno, según el diario Los Andes de hoy sostiene que el gobierno nacional ha venido autorizando estos aumentos justamente para hacer un ajuste en los precios. ¿Por qué? Porque hay una devaluación mundial de lo que es el peso en relación con la moneda dólar. Este aumento es el más visible y lo que se prevé es que también afecte, también en los próximos días, si es difícil calcularlo, decir una fecha estimada, al gas natural. Bien, ahí estamos viendo justamente esto que nos comentabas, Nati, un aumento en agosto del 2.5% con los precios actuales de cada uno de los combustibles. Pero vamos a volver un poquito para atrás. También tenemos una placa para compartir con ustedes de los aumentos de los combustibles desde enero. Bueno, recuerdan que en enero hubo una baja del 5% que en el transcurso de lo que fue del año prácticamente que fue inexistente esa baja. En febrero tuvimos el primer aumento del 1%, en marzo el segundo aumento del 0,9%, en abril ya un tercer aumento del 1%, en mayo un cuarto aumento del 1,5%, ya ahí esta baja del 5% en enero quedó prácticamente nula y el nuevo aumento que les comentábamos recién de agosto del 2,5%. Bueno, lo decíamos, ¿no? Esta baja de enero del 5% prácticamente ya no existe, fue superada. Ha quedado liquidada. Y hasta duplicada también. Exactamente. Suma un 10% ya. Bien, perfecto. Vamos a seguir hablando ahora de las elecciones, de los resultados que dejaron estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Decíamos que el FIP tuvo una buena performance y de eso vamos a hablar. En este caso son los diarios locales, por supuesto, porque el candidato es mendocino, Nicolás del Caño, y dice que tuvo una gran elección en el país, fue lo que dijo justamente el candidato a presidente. Los Andes dice que del Caño convocó a Altamira a planificar juntos la campaña para octubre. El Sol dice que sorprendió del Caño y desplazó a Altamira y quedó como cuarta fuerza en la provincia. También Vox, MDZ, son los diarios que han tomado a nivel local esta noticia justamente del candidato mendocino a presidente. Bien, Natalia. Exactamente. Fue una sorpresa esperada, sobre todo por ellos que vienen proponiendo esta fuerza y que vienen superándose elección tras elección. Nicolás del Caño logró superar en la interna a Jorge Altamira, este militante histórico también de la izquierda, y lo convoca a sumarse a esta campaña de cara a los comicios de octubre. Duplicaron la elección de las PASO 2011 y esto no es un dato menor. Nicolás del Caño en las distintas declaraciones a los medios dijo que había que estar preparados. ¿Por qué? Porque se viene el ajuste, dice, como ya había anunciado en referencia a las propuestas de Scioli, Macri y Massa, y dice también, pronostica, que antes del fin de año va a haber una devaluación. Sumó a estos candidatos, propone que se sumen a la campaña del FIT porque creen que van a ser realmente una elección histórica. Bien. Hablamos ahora del voto electrónico porque ayer seguramente si usted pudo ver toda la cobertura que hizo señalú varios candidatos presidenciables en la provincia de Mendoza, también en el país hablaron del voto electrónico y la posibilidad de que esto finalmente se aplique en nuestro país. Y de esto actualizaron muchos matutinos de nuestra provincia y también del país. Uno de los diarios fue MDZ, en donde saca la nota, en donde dice, como sí, Fernández Agastinó, refiriéndose al acuerdo o desacuerdo sobre la utilización del voto electrónico. Dice que los candidatos a senadores nacionales polemizaron acerca de la necesidad de implementar un nuevo sistema electoral y también cita lo que dijo Fernández Agastin que dice que en Europa están volviendo al sistema papel. Esto es lo que dice MDZ con respecto a este tema del voto electrónico. Bien. ¿Quiénes están de acuerdo? ¿Quiénes no respecto a esto? Julio Cobos lo venía proponiendo antes de la campaña, ¿no? Es un tema muy fogoneado, lo va a seguir siendo, porque el voto electrónico propone numerosos beneficios, ¿no? Por ahí lo que decía Cobos, terminar con la boleta única, este método tecnológico, que implicaría la no utilización del papel, lo cual también tiene un efecto en el medio ambiente, etcétera, etcétera. Julio Cobos salió a pedir el voto electrónico, mientras que la legisladora Anabel Fernández Agastinó dijo que no. Justamente, como decía Cintia, tomó como ejemplo Europa, más concretamente Alemania. Y dice, y también una situación cercana, como es la provincia de Santa Fe, que ante una elección pareja propuso el tema del papel para, porque decía que era más transparente, ¿no? Como que todavía deja dudas lo que es el sistema electrónico. Pero más allá de esto, de las propuestas de los legisladores o no, el director nacional electoral, Alejandro Tulio, salió a hablar. Dijo que es imposible, hoy por hoy, aplicar un sistema electrónico. ¿Por qué? Porque estamos en medio del río, estamos en el medio de la campaña. Esto no es posible. En octubre tenemos menos complejidad, dijo, porque tendremos menos fórmulas, pero aún así, en el medio de la campaña no teníamos ni tiempos ni recursos. Claro, no es el momento actual, digamos. No es viable en este momento establecer el voto electrónico. Recordemos que la única experiencia que hemos tenido en nuestro país respecto al voto electrónico es en Buenos Aires, ¿no? Exactamente, y fue una buena experiencia, lo cual como antecedente siente un buen precedente. Perfecto. Vamos a hacer un corte más, estamos en el segundo bloque de Panorama U, primera edición. Pueden estar con nosotros, pueden plantearnos ustedes qué temas tienen que estar en los medios de comunicación a través de las redes sociales. En Facebook estamos en señal.tv, en Twitter estamos en señal.utv y en www.unidiversidad.com.ar. Ese es el sistema de medios de la Universidad Nacional de Cuyo. Pequeño corte, ya venimos. Último bloque de Panorama U, seguimos observando qué plantean los medios de comunicación a nivel provincial. Cintia. Hoy comienza el juicio por Soledad Olivera, la joven que desapareció en noviembre del 2011 y tenemos que decir que solamente Sitio Andino es el que ha reflejado hoy este tema que en realidad, bueno, volvemos a decir que todo ha estado copado por las elecciones y sin embargo este tema ha tenido poca trascendencia en los medios. Si bien Los Andes sí sacó una nota el sábado a la tarde en su actualización online de que hoy comenzaba el juicio, hoy solamente ha sido Sitio Andino el que dice que comienza el juicio hoy de Soledad Olivera y habla en su nota que hay cerca de 40 testigos, un imputado que arriesga 6 años de cárcel y que están todas las pruebas. Es el sitio, el diario online que toma este tema y refleja esta noticia que es muy importante porque comienza justamente el juicio de una desaparición desde el 2011. Bien, ampliemos, Nati. Exactamente, desde Unidiversidad lo sosteníamos hace 10 días que veníamos recordando que hoy puede empezar un proceso histórico que va a llevar alrededor de 5 días en el tribunal formado por Roberto Uliarte, José Valerio y Mateo Bermejo que intentarán revelar la verdad. Viene complicado el caso de Soledad Olivera de 28 años, recordemos de esta mujer que fue vista por última vez en noviembre del año 2011 en La Valle y por cuyo caso será juzgado su expareja, algo que también fue comprobado, Mariano Luque, de 30 años. Van a estar los representantes del Ministerio Público, Darío Otagua, fiscal de la Segunda Cámara y Santiago Garay, fiscal, recordemos, fiscal que instruyó la causa, Fernando Peñalosa también quien actuará como querellante y María del Carmen Aguilar como defensora. Hay un acusado, un único acusado, Mariano Luque, es el único imputado acusado por privación ilegítima de la libertad. El fiscal se basó en el artículo 142, inciso 5, por lo que arriesgaría una pena de 2 a 6 años de cárcel. Pero, ¿qué pasa? Si bien esto sería así, la querella adelantó que su intención va a ser cambiar la calificación a homicidio, no a privación ilegítima de libertad. En este caso, Luque podría tener una pena mayor y siendo que es un hombre muy joven, podría pasar gran parte, si esto es condenado, por supuesto, pasaría gran parte de su vida en el penal. Las pruebas en su contra, lo que Garay pudo comprobar es que el hombre mantenía una relación amorosa con la víctima. Insólitamente, cuando declaró Luque por primera vez, dijo que no la conocía. No es un dato menor. En noviembre del año 2011 hubo decenas de llamadas telefónicas, mensajes de texto entre el hombre y la mujer, pero el día que desapareció Oliveira, esta comunicación cesó. Hay que decir también que hubo otros fiscales en la causa, pero el avance surgió de la mano de Garay, quien entiende que Luque mató a Soledad y la enterró en algún descampado. Por eso se justifica también los procedimientos de excavaciones en la zona cercana a la vivienda de la mujer. Ahora, al no encontrar su cuerpo, no puede calificar el hecho como homicidio. Por eso se habla de una privación ilegítima. Veremos cómo transcurren estos cinco días para ver si se puede llegar al verdadero culpable de la separación de Oliveira. También podemos ver que los medios siempre han tomado el tema de Soledad y Oliveira junto con la desaparición de Joana Chacón y en realidad también han dado preponderancia a este tema cuando también se ha hablado de Joana Chacón, que los medios siempre han tenido a estos dos casos como que siempre salen a la luz en los medios de la mano, digamos, en algún caso. Siempre cuando se habla de Joana Chacón se habla de Soledad Oliveira, de sus desapariciones. Bien. Vamos a seguir actualizando, obviamente, sobre estos temas en el transcurso de la mañana, cómo lo posicionan los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel nacional también, si hay alguna injerencia de los medios de comunicación. Hablamos ahora del portal www.unidiversidad.com.ar a ver cuál es el tema que nos trae para este día. Gracias, Natalia. Acción y reacción es el título de la nota crónica y también opinión de nuestra compañera Verónica Gordillo, que ayer le tocó cubrir el búnker de Frente Cambiemos. Cuando el oficialismo se adjudicó la victoria, inmediatamente esta acción produjo una reacción en el Frente Cambiemos que salió a desmentir justamente los datos aportados por Jorge Tanús. La crónica de cómo fueron los hechos los podemos encontrar en este sitio de la universidad. Gracias, Cintia. Gracias, Natalia. Nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición de Panorama O. Pero les vamos a contar lo que deja este día lunes, comienzo de semana y después, el día después de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Tiene que ver con eso, con las PASO. Los resultados, resultados oficiales que se van conociendo durante el día y todo lo que le hemos informado a través de esta primera edición. El segundo tema tiene que ver con el aumento de las naftas. Un aumento más, ya el séptimo en lo que va de este año. Noticia triste, ¿no? Para todos los que consumimos habitualmente los combustibles. Y, en tercer lugar, acción y reacción. Lo que propone www.unidiversidad.com.ar. Que de paso, los invitamos a que vean toda la recopilación de información que se hicieron ayer. Estuvimos con la cobertura en los búnker desde las 20 hasta pasadas las 0 horas de ayer aquí en el canal, transmitiendo en vivo para todos los mendocinos y para todo el país a través de www.unidiversidad.com.ar. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Toda la actualidad de la información la retomamos en la edición central de Panorama U a la hora 21. Será hasta entonces. Muchas gracias. Un saludo. 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 Un saludo.